Una de las piezas más importantes para el bullpen de Woody Bailey, lamentablemente recibiste un pelotazo el día domingo tratando de hacer un out, lograste el out, pero vas a estar fuera durante dos días. Bueno, espero que sea durante dos días nada más, la verdad que llegué con mucho entusiasmo de hacer el tratamiento para ver si lanzaba el día de hoy, pero la verdad es que más pudo el dolor que mis ganas de pichar. Yo creo que el día de hoy, el de mañana más el día libre, yo creo que estaré bien perdida el viernes, Dios mediante, y esperemos que sea así para estar de vuelta, porque la verdad es que no es fácil ver los toros de la talanquera. ¿Tienes algún tipo, ahorita es con un descanso como medida preventiva, tienes algún tipo de tratamiento, vas a hacer algún tipo de ejercicio para ese dolor? No, más que todo es un tratamiento con las ondas ultrasonicas y la corriente a base de hielo, y bueno, con todo eso para que se baje la inflamación, que es lo único que tengo, la inflamación en el tendón. Y si Dios quiere ya por el bien, es todo listo. La primera semana Tigre cerró con la segunda mejor efectividad a nivel colectivo, sin embargo en la segunda semana hubo un cierto aumento en la cantidad de carreras permitidas por juego, y están ahorita en el cuarto lugar. ¿Cuál crees tú que ha sido ese factor de la diferencia de pasar del segundo lugar al cuarto lugar en efectividad colectiva? Bueno, eso son cosas de béisbol, como se lo decía ahorita a los otros periodistas, son cosas de béisbol, uno tiene altos y bajos aquí, espero que los bajos vengan ahorita temprano en la temporada, para que después los altos estén el resto de la temporada, el final, cuando la verdad se necesite. ¿Entonces crees que la filosofía y la fortaleza del equipo para clasificar va a seguir siendo el picheo y el buen manejo del picheo de Woody Bale? Sí, yo creo que si como en los últimos años ha sido todo siempre de esa manera, yo creo que este año no será algo distinto, yo creo que ese será el secreto, esperemos que los muchachos comiencen a colaborar con la ofensiva y se junten el picheo con la ofensiva, yo creo que estaremos de nuevo en la pelea. O sea que podemos ver a Víctor Moreno lanzando en dos hasta tres en juegos consecutivos, lanzaste el sábado un inning y un tercio y nuevamente estuviste disponible el domingo. Sí, yo siempre estoy disponible, yo le he dicho al manager que cuando yo le diga que necesito un día libre, él nunca va a querer que yo te lance más de tres juegos consecutivos. Él sabe que yo puedo hacerlo, pero él prefiere darme un día libre que perderme un mes. Gracias por ver el video.